Estos son nuestros deseos para el 2015. Yo deseo para este 2015 que seamos más felices un país con gente más alegre, más contenta, más unida, más solidaria que tolere y respete la diferencia. Se lo pasemos muchísimo mejor. Disfrutemos más en familia. Más amor. Trabajo. Mucha salud, sobre todo mental. Y no falte la comida. ¿Y cuál es el tuyo? Te invitamos a dejar tu deseo en www.deseosdechile.cl Tu deseo será parte de un spot de TVN.